361,536 Muy bien, una nueva serie, tenemos en pista 539, la que saca de Nicol, la que saca de Sardina, al frente del pelotón Aparece también, con el número 190, la que saca de Nicol de Sofía Salas Allí venimos a la rueda principal También tenemos que saca número 532, la que saca de Salín Y la que saca de Tabarra, con el número 360, creo que corresponde a Justina Montesino La campana será el número 360, el número 360, el número 360, el número 360, el número 360 ¡Atención, por favor! ¡Atención!